Con la firme intención de fomentar el cuidado de la salud y evitar el automedicarse, la delegación del Issste en la clínica, ubicada en la capital, realiza la Feria de la Salud a las afueras de instalaciones de esta misma y dirigido a los derechohabientes. Sí, hoy el 7 de abril se conmemora el Día Nacional de la Salud y como tal pues debemos de dar promoción a esta, que es algo muy importante para nuestra sociedad, mantener sano a todos los habitantes. Para esto se realiza lo que es la Feria de la Salud aquí en el Hospital General del Issste. Esta Feria de la Salud, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es mantener la prevención, dar a conocer cómo llevar un autocontrol, una autoprevención de enfermedades que ahorita pues ha ido en incremento. Como lo mencionaba hace unos momentos en la inauguración, ha incrementado la diabetes mellitus, la hipertensión, etc. 14 millones de hipertensos en el país, pues es demasiado. En esta Feria se está promocionando, se está promocionando para todas las edades, desde el más chico hasta el más grande, lo que es salud bucal, lo que son vacunas, lo que son cómo prevenir la obesidad, lo que es en el módulo de nutrición para lo que es la alimentación sana y adecuada. La población ha respondido bien, la población cada vez se trata de cuidar más, le interesa más su salud, ha tratado de acudir más a lo que son sus citas y se mantiene muy al pendiente. Todavía hay algo de resistencia en cuanto a vacunación de los niños, en cuanto a resistirse a cierta alimentación, pero es cuestión de seguir promocionando con esta feria y no solo en este día, sino siempre lo que es la salud, para hacer conciencia en toda la población. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Oscar Hernández.